Hola, muy buenas a todos, aquí el Mister con la viejésima sexta temporada de Hearthstone of Iron 4 y esta vez vamos a jugar Road to 56, que hacía la vida que no jugaba yo a este mod Bueno, a ver que tal se nos da, esta vez vamos a jugar con un país que sorprendentemente después de 26 temporadas no se me ha ocurrido ni una sola vez jugar con él que es Reino Unido, o sea, siempre he invadido Reino Unido pero no he llegado a jugar con él en ninguna temporada y es una cosa que, joder, yo creo que, o sea, he jugado con todas las Mayors y yo creo que me faltaba, me faltaba esta, así que bueno, ya iba siendo hora y que mejor que, bueno, jugar con el Road to 56, que es un mod que amplía un poco lo que es la experiencia Vanilla así que nada, voy a pasar de todas formas a enseñaros, que luego nunca lo hago la lista de mods con la que vamos a jugar y ya le damos a la partida así que vamos para allá Bueno, ya iba siendo hora de hacer lo que hacía en otras temporadas, que es enseñar la lista de mods esta vez no se me ha olvidado, aquí los tenemos este es un mod gráfico, otro mod gráfico que os enseña los iconos integrar la flota de los títeres, integrar los comandantes de los títeres estos son de texturas para ver la velocidad a la que construimos las cosas, me parece bastante útil el que permite ganar experiencia de forma más lineal esto es para que, bueno, esto realmente es para MP, no sé para qué lo utilizo el FPS más para que vaya un poco mejor el juego Road to 56 y Naciones Formables, que lo acabo de meter ahora, así de última hora así que espero que no ni crashee ni de problemas, si no pues lo desactivaré muy bien, pues ya estamos listos para comenzar esta nueva temporada por lo que veo, pues ahí han actualizado Uruguay, Afganistán el mandato de, uy, el mandato de Palestina verás tú el coñazo que me van a dar con los conflictos regionales allí pero bueno, no voy a cambiar nada de la configuración en principio así que, empezamos ahí está, bienvenido a ROAD felicidades, tal, tal, tal bueno ahí lo tenemos bueno, dice que van haciendo actualizaciones según X meses, yo espero que, a ver, hubo una actualización reciente, o sea que yo espero que no me no me coma tremenda uruguay en mitad de la temporada, ¿te imaginas? y se jode, eso me pasó me acuerdo con una temporada, voy a ir poniendo las investigaciones son muchas más, obviamente, esto es el vanilla expandido para el que no lo conozca me pasó con una temporada de creo que fue el mod de la guerra fría el Cold War allá por el año Catapum yo no sé si era la sexta o la séptima temporada y me acuerdo que me pasó me cagué en todo lo cagado bueno, tenemos obviamente los nerfeos de siempre bueno, esto y cismo británico, que esto siempre está bien la guerra para acabar con todas las guerras y el rey Jorge V vale, obviamente me interesa obviamente no vamos a ir comunistas que eso es una pollez podemos ir o fascistas o monárquicos que yo creo que para el caso me va a venir bien hacerme fascista yo creo que sí lo que no sé si hacer el camino británico al fascismo o el pacto de Londres te permite unirte a Alemania que eso me parece bastante bien porque es que unirte a Alemania siendo no alineado no lo veo yo mucho aquel pero bueno de todas formas Imperial Conscription puede venir fenomenal Dios salve al rey yo pondría a Jorge V directamente vamos a hacer un cambio de curso que es lo más lógico hay que poner factorías de momento yo pondría civiles yo pondría alguna civil a ver, tampoco tenemos hay que rearmarse que eso va a ser el problema hay que ir intentando aquí rearmarse un poco con lo cual pues hay que darnos prisa sobre todo también por el tema de de Estados Unidos vale Reino Unido es el país como comenté en el tutorial de cómo invadir Estados Unidos que más factible tiene ir a ponerle en Erly vale si le rusheamos tendríamos una oportunidad de oro para quizarnoslo ya encima puede ser una guerra muy jodida pero si lo si se rushea mejor que mejor ya me quito a lo más difícil nada más empezar que creo que sería lo mejor y luego esta brigada es una puta mierda porque no tiene apenas organización y esta bueno está un poco mejor esta infantería pues cumple pero el resto camel corps que bueno división de motorizados que esto sí que está bien que me acuerdo que esto había que desbloquearlo con un enfoque antes o sea que imagínate tú si era si era esto un poco mierda ah tengo desbloqueado ya hasta el el cañón salía ahí que lo tengo desbloqueado los cañones el cañón ferroviario quiero decir míralo Great War Railway Gun curioso curioso hombre esto para ir reventando a ver sería curioso cuanto menos yo creo ¿no? bueno de momento vale pues tenemos aquí 35 divisiones pero no hay que olvidarse de los títeres claro voy a pedirles todas las que tengan por si luego se intentan independizar que me los conozco eh desde el mandato de Palestina vale de Egipto también tiene alguna división ¿no? 5 divisiones voy a ir pidiéndoles todas para hacer el el ejército de títeres bueno efísima por el rey Jorge V estoy poniendo a entrenar toda la flota que ya la tengo aquí un poquito organizada toda la flota todos los barcos estoy mandando a todos a que vengan aquí a las Home Island para que se queden ahí ya más o menos preparados uy me empiezan a faltar aviones por un tubo normal también te digo conferencia anglo-egipcia bueno la conferencia anglo-egipcia a ver a ver qué pasa con ellos que luego pasa lo que pasa a ver nos amenaza con el reino de Italia mira no puedo perder ahora poder político así que de momento habrá que bajarse los pantalones vale estaba mirando que efectivamente salvo este y este avión me falta la producción de una serie de aviones por lo que he estado viendo falta bastante producción así que bueno estos son de patrulla marítima estos son bombarderos navales estos son de apoyo aéreo cercano de small airframe esto lo tengo de carrier y de transporte coño dos mil de apoyo aéreo cercano me faltan eh joder con la tontería así que hacían falta aquí aviones bueno por lo menos ya está montado como debe ser eh proposición de independencia-egipcia mira me cago en vuestra salud eh pues no va a ser que no aquí sí que lo siento aunque pierda poder político aunque pierda estabilidad no lo puedo permitir se va a ir organizando las comisas negras hay que intentar ahorrar mucho poder político para hacerlo claro mira que quito a la gente pasando rápidamente para allá 80 divisiones que no está nada mal eh también te digo vamos a ver si si Italia acaba rápidamente con Etiopía que estaría bastante bien y a ver si esta gente nos molesta demasiado esto que es República de Quebec porque son independientes pregunto no en serio esta gente República de Quebec es un país independiente en serio depresión económica coño analizar de la escena política de Quebec pero yo no los he liberado empezamos con ellos liberados ya joder no no míralo eh venga la gala de los 7 años que cojones tienen el árbol de enfoque propio pero porque tienen a Quebec hostia pero coño esto debería ser de Reino Unido ¿no? what the hell no lo tengo coño pero entonces como demonios voy a invadir Canadá si Quebec existe como país yo no lo he liberado supongo que ahora empieza siendo un país independiente pero me parece un poco injusto no sé de todas formas si no va a haber que que tomar cartas en el asunto habrá que tomar cartas aquí en el asunto porque está la cosa complicada vale a ver si recupero aquí un poquito de mira reciente flujo de inmigración a Hong Kong ni tan mal tengo que empezar a a tener eso en cuenta a ver eh gran flota eso no puede venir bien ya que tengo experiencia pues la voy sacando de todas formas bueno a ver las decisiones que tampoco las he visto pero lo de Quebec me alucina eh ah como está yendo la conferencia si expandir la conferencia esto debería tenerlo en cuenta a ver si a ver si me la van a liar almas por ayuda mmm influencia en el tratado a ver si se intentan independizar lo mejor que puedo hacer es les declaro la guerra y fuera a ver mira ah naciones que puedo formar imperio de Angevin Europa el mundo el imperio del norte Eurasia las islas británicas unidas Afro-Eurasia la anglosfera también puedo dividir el RAJ mmm bueno no está mal dentro de lo que cabe aquí hay un montón de influencias que se pueden hacer apoyar al gobierno de la India eso de momento nada vale cositas que se pueden hacer si de camino pero bueno de momento lo suyo sería pues mira voy a gastar aquí un poquito de experiencia eso nunca viene mal concesiones por bases vamos a intentar hacer esto arma por ayuda enviamos 250 rifles no es mucho pero bueno es trabajo es trabajo en esto eh concesiones políticas cuesta 25 de poder político a ver vamos a intentar aquí ganar un poco de de bonus aquí para la conferencia estoy poniendo todo lo que puedo la carne en el asador para conseguirlo luego países bajos no os preocupéis que voy a intentar ser lo más rápido posible para invadirlo así que sería importante ir a por países bajos o al menos no meterme en guerra con Alemania por ellos pero bueno a ver que tal se nos da eh vale organizamos los camisas negras hay que empezar a preparar el momento de tomar el poder obviamente vamos a elegir reforzar el imperio antes que nada hombre armamento limitado da 4 divisiones que eso nunca está de más yo creo que armamento limitado así como tal podría ser hasta interesante a ver no puede caer la la estabilidad más allá de de que de del 50 ¿verdad? sí puede empezar una guerra civil vale pues vamos a hacer un anti-german speech de estos que aumenta la estabilidad y vamos a intentar ir bajando como digo a ver como máximo puede caer a un 15 ¿no? vale como máximo un 15 porque ahora mismo la estabilidad está un poco jodida vamos a ir haciendo aquí en Glow Sunshine marcha violenta joder tú una marcha violenta que mala suerte hemos tenido vale ya estamos a 50 ahora ya hay que esperar hay que esperar por lo que veo pues nada esperaremos no puedo bajar más aunque ahora está subiendo está subiendo rápido porque claro subiendo es por ciento semanal pero es difícil vamos a hacer industria concentrada solo espero que no me bombarden desde luego y tengo que seguir pendiente de la conferencia esta en Egipto que no se me olvide hay que seguir ahí pendientes vale improve worker condition también me puede venir bien vamos a ir haciéndolo porque también me viene bien para ir ganando un poquito de de poder político para la para el cambio de gobierno y de estabilidad que es lo más importante ahora mismo estabilidad ahora etiopía fuera vamos a ver 8% no de momento de momento no me puedo permitir nada es que a ver si la vamos a liar y vamos a tener aquí un déficit un poco grande de mira ganar frente popular a ver si va a haber un déficit grande de estabilidad y empieza la guerra que no se no es plan vamos vale arma por ayuda joder estoy poniendo todo mi empeño en ganar la conferencia y no no se está pudiendo al final van a ganar aquí me dan más días pero pero está complicado ¿no? no yo creo que ya no ya no me puede ya no puedo conseguir más a ver vamos a hacer aquí una marcha ahí está un 5% tengo que buscar algún sitio donde máximo pueda perder un 5 por si se lía más que nada por si se lía va a acabar ya aquí la conferencia mira aquí sí que podría aquí podría hacerlo que me sube un 10% pero bueno un 1% que diga bueno casi 2 vale marcha por ahí hay que ir ganando poco a poco el territorio para para los fascistas claro para la unión de fascistas británicos así que a espabilar seguimos haciendo aquí otras mejoras mientras ya acabó la conferencia parece ser que se han llevado cositas los egipcios pero bueno al menos espero que el haber estado trabajando en ello pues me dé más ventajas y no se queden con tantas concesiones ellos aunque bueno ya te digo que sin cesario vale comienza la aplicación del lordo octavo vamos no sé si estarán haciendo a lo mejor está haciendo esto de aquí y me estoy yo cagando en todo lo cagable si hubiera detalles ah bueno si lo puedo ver aquí lo que están haciendo claro de momento nada solidificar por favor que hagan esto rezo para que hagan eso si no pues the king of egypt leaves allies o sea dejan los aliados directamente así sin más lo dejan hombre yo creo que eso me dará la posibilidad de decir eh quieto es un protectorado al ser protectorado uy no aquí estará cerca de la independencia no si es lo mismo que un dominio no perdón es más alto que un dominio puede bajar un protectorado tiene que bajar de autonomía a un dominio está como entre el dominio y ser es más libre que un dominio incluso o sea que nada nada son bastante autónomos vale vale y palestina es una colonia ojo yo creo que tenía que ser como mínimo pupet o pupet integrado vaya ah mira van a ir por hostia esto sería la rama independentista por lo que veo vale me ha ahorrado una buena porque parece que van a ir por vale vale iría el colapso del mandato vale va a intentar seguir con con su trabajo por lo que veo de acuerdo eh otro sentimiento anti alemán a ver si por lo menos mira aplica el rey eduardo me acaban de dar bastante más estabilidad ahora me puedo permitir hasta un 20 hasta cagarla en un 20% voy a intentar no liarla mucho buscamos algún sitio que como máximo me dé un 20% no esto es 25 aunque la probabilidad sea baja yo no la liaría desde luego no la liaría mucho por si acaso es que hay que saber mantener un poco ahí el límite para para que no acabemos bueno esto también da poder estabilidad que diga no poder político eso da estabilidad eh para no acabar en guerra civil lo más importante ahora evitar la guerra civil eh buf esto sería un 25 no 25 me parece mucho aunque es un 6% nada más pero para eso me haría falta un 75% nada nada hay que buscar esta yo por ejemplo veo la de norwich a ver esta que tal sale por si acaba siendo violenta no ha sido normal podría haber salido pacífica también te digo pero bueno a ver si ahora lo volvemos a intentar vale me puedo permitir un 15% de bajada de estabilidad o sea que voy a intentar hacerlo aquí en lanark ¿cuánto fascismo llevamos a todo esto? bueno 23 hay que alcanzar un 50 ¿verdad? hay que alcanzar un 50 para ir a downing street así que seguiremos de momento seguiremos adelante claro no tengo más opción vale eh de momento a seguir acumulando poder político uy mira mira tu portante hemos conseguido aquí esto apañarlo vamos a volver a poner aquí a entrenar los barcos con el petróleo que hay voy a dejar de comprar tanto lo que si que debería empezar es a comprar equipamiento venden tren joder con la venta de trenes que pesados mira la república voy a comprar rifles hay que comprar muchos rifles porque no tengo industria no tengo industria y además para la guerra que pueda haber oh mira además ha sido marcha pacífica de puta madre hay que asegurarse de que tengamos armas suficientes para cuando invadamos Estados Unidos así que por eso lo estoy haciendo vale eh visto lo cual vale estos siguen aquí trabajando pues se puede elegir otro punto ¿no? llevamos un 30% esto aumentaría un 3 ¿no? yo creo que podemos ahorrar un poquito más de poder político hasta un 15 me podía permitir que cayese un 15 pues aquí mismo aquí en Wales vamos a intentarlo aquí en Wales a ver que tal sale ahora es marcha violenta y hostia cuidado eh marcha violenta voy a dejar que pase un poco más el tiempo no para asegurarme pero esto no va a caer por debajo del del 50% pero bueno me gusta asegurarme vale 63% 65% hay que volver a hacer un anti-german speech esto es importante uy no me deja ahora vale vale pues nada vamos a intentar venga venga vamos a intentar hacer otro que faltaba haciendo vamos a terminar el enfoque de reforzar el imperio por lo menos y no se como va la guerra civil en España pero de momento se están se están cagando a tiros Francia osea Bélgica rechaza la protección francesa Francia que está haciendo parece que de momento va democrática si y Alemania aún no ha hecho el Rindland ni ha hecho nada estamos en el 36 y aún no ha hecho siquiera el Rindland o le han rechazado el Rindland hostia pues no puede ser eh puede ser aunque a mi no me ha llegado nada no han hecho el Rindland todavía verdad ah si denuncié el tratado de Versalles si pero pero han hecho el Rindland creo que no eh me habría salido a mi en el evento tócate las narices que vamos por el 36 y aún igual aún no lo han hecho eso puede ser bastante jocoso lo malo de hacer tanto de cabrar tanto a Alemania es que este paso le voy a intentar ofrecer una alianza y me va a decir que no y me voy a quedar ahí con una mano delante y una mano detrás entonces hay que ir con cuidadín lo bueno es que claro si yo empiezo a atacar a los principales países mientras Estados Unidos no haga nada yo tan tranquilo desde luego aunque por lo que veo no está en la doctrina Monroe esta gente de Quebec no está en la doctrina Monroe es que es muy raro lo de Quebec no sé si es que ha spawneado ya así directamente o que ha pasado ahí pero es un poco raro sí tócate los cojonazos que acaban de hacer ahora Versalles en octubre en octubre pero Alemania Alemania que está haciendo tío Alemania está está haciéndose full económico o algo hostia la nueva build que no estamos esperando está míralo míralo ahí está Albert Front ha hecho el Volske Mineshaft ha hecho todo ya directamente que putos se están haciendo la rune de full económico por lo que estoy viendo madre de la por hermoso pues sí que sí que tienen ganas por lo que veo de en fin de recuperarse un poco vale con la estabilidad que tenemos ¿cuánto necesito? un 20% de fascismo ¿no? más o menos sí un menos de un 20% si gano en sus ex yo creo que se puede hacer ¿no? en sus ex sí eso podría estar bien hombre me va a echar directamente en Londres sería un poco suicidio pero en sus ex igual lo podemos voy a urgir un poquito a que la gente se restrinja un poco no la vayamos a liar que esto puede ser un problemón y a ver qué tal nos sale puto Egipto si no hubiese gastado tanto poder político es que digo lo voy a hacer porque no vaya a ser que luego se líe y lo que sea y no podamos seguir haciendo nuestras cosillas pero vale pues ahora en cuanto consiga el poder político debería faltar poco estoy haciendo el servicio este service overseas yo creo que el siguiente ya podría ser marcha ah no claro marcha en Downing Street para hacer la marcha en Downing Street necesito 100 de poder político que no tengo porque lo he gastado todo porque soy así de inteligente pues nada marcha normal hacemos esto malditos enfoque de 70 días ya está un 4% de fascismo y está hecho 4% a ver que me da un 4 esto da un 3 esto da un 2 esto da un 0,60 bueno puedo hacer uno de 0,60 y ya está eso es verdad si no hay así alguno de 4 mira este es de 4 hacemos este en cuanto pueda 39 de estabilidad necesito lo que pasa es que no sé si dejar de hacer algún enfoque incluso para terminar antes el económico pero bueno de momento voy tirando a ver que a ver que se puede hacer hay una cantidad de investigaciones para poner es que es increíble pero tienes aquí 20 mil cosas que tienes que hacer y no das abasto dentro de nada ya podemos hacer investigaciones del 37 que eso también va a ser bastante importante pero bueno seguimos con esto sabes lo bueno que con el margen que me daba al tener menos del 80 de estabilidad me ha dado tiempo a hacer otro anti German speech así que lo he aprovechado porque digo así por lo menos me quedo con un poquito más de estabilidad que no tengo y nada ya con 54% ya podemos pasar a a lo que nos interesa de todas formas uy divisiones de Canadá remelas guapo tengo que empezar a mandar algunas divisiones yo creo allí a Canadá para evitar que bueno los dominios se me independicen así que voy a empezar a mandar ahí las divisiones rápidamente que se distribuyan por el territorio porque si no va a ser esto un poco un poco liada uy espérate que estamos en el 37 calla 37 voy investigando esto y a ver si ya por lo menos vamos acabando con la democracia en este país y podemos empezar ya a prepararnos para invadir bueno invadir Canadá más bien evitar que Canadá se ah mira ahí está evitar que Canadá haga un poco de liada oye yo no digo nada pero a Paquito le está yendo de puta madre espera ah no calla que han ganado ha habido guerra civil en Rusia no me he dado ni cuenta y el imperio ruso está en la comita tiene facción por lo que el imperio ruso en serio joder me sorprende pero bueno venga vamos a hacer ya la marcha en Downing Street y ya directamente vale under Mosley we shall weather storm ahí está Pacto de Londres uff alianza con el Reich alemán me podría liar con el Reich me podría liar con ellos a ver puedo disolver aliados y unirme a él lo primero sería movernos para asegurar los dominios eso lo primero no hay prisa lo primero es asegurar los dominios eso primeramente espero que estén llegando vale acta de neutralidad de Estados Unidos eso me interesa y luego el tema de que estaba comentando hay que tener cuidadín bueno voy a ir repartiendo aquí por todo el territorio porque hay que dejar esto bastante hay que darse prisa y ahorrar poder político a todo esto venga rápido sobre todo por la parte de como digo de Canadá el resto de países me dan bastante más igual pero Canadá hay que hay que mantenerlo más que nada porque resulta que no tengo el labrador o sea he perdido Quebec por algunas razones independiente ha debido haber algún tipo de playlistito del que no he sido yo consciente y a tomar por culo a ver que tal tampoco tengo yo apoyo bélico aunque eso en fin puede ser un poco molesto pero bueno intentaremos hacer algo al respecto voy a dejar esto entrenando yo creo porque ya que tengo tanto petróleo pues digo bueno pues que entre vale nos movemos para asegurarlo a ver todo el mundo pendiente saca Skentender Columbia Brunswick Scotia Lorenz Ontario a ver hay que ir aquí haciendo cositas hay que ir sacando sus divisiones moviendo la mano de obra Toronto no se que hay que dejar divisiones aquí en Manitoba en Sankander hay que dejar aquí divisiones hay que dejar aquí también en Vancouver que la gente se vaya moviendo hay que darse prisa para asegurar los dominios en la Columbia Británica la Columbia Británica Nueva Escocia vale si por esta zona hay que ir dejándolos voy a mandar algunos aquí a Nueva Escocia también y donde me faltan en el sur de Ontario ah en el sur de Ontario no hay la mando para allá hoy mirad chicos tenemos aquí fábricas libres vamos a ir poniendo nuevas sobre todo ya digo de momento civiles tampoco tenemos mucho margen pero bueno ah y vendría bien algún ministro que diese apoyo bélico pero bueno vendría bien no será el caso este da 10 que está bien pero tampoco es mucho yo prefiero conseguirlo ya permanentemente o ahorro un poco y ya me pongo un genio aquí en que eso también me vendría fenomenal porque consigo doctrina a esa base de bien eso tampoco es mala pero bueno trampas en los tratados nada eso de momento nada vale de momento vamos ahorrando de aquí también vendría bien a lo mejor algo en force patriarchy por ejemplo tema del patriarcado o jerarquía que construyes un poco más rápido tampoco mucho tampoco te creas que es la leche pero bueno hay aquí algunas ventajas que pueden venir bien desde luego bueno a ver si lo conseguimos antes de que se empiece a independizar esta gente me faltan en Alberta y en Nuevo Brunswick Brunswick no estaba por aquí Nuevo Brunswick si Nuevo Brunswick ahí y Alberta ay me he perdido un poco donde estaba la zona de Alberta perdón ah Alberta está aquí vamos a mandar ahí algunas divisiones venga a ver si así por lo menos se puede vale no hay divisiones en Sagan Hunchard ah vale si ahí está venga ponemos la la ley marcial en Canadá rápidamente y en teoría deberían uy se ha parado esto un poco en teoría deberían con esto hacerse un reis comisarial que anda hasta ha ido a la guerra civil ahora que o sea primero ha llegado el zar al poder y después han sido los soviéticos eso debe ser que tienen cambiado el árbol de enfoques no es el del vanilla pero algo algo raro ha pasado aquí algo raro ha pasado se han hecho primero ellos han hecho primero el imperio ruso y después han cambiado no sé cómo lo han hecho pero bueno bueno pues ahí tienes la segunda guerra civil rusa sí el imperio ruso está un poco jodido le han hecho un sándwich aunque también es verdad que los soviéticos están partidos por la mitad pero les acaban de hacer un señor sándwich a ver cómo salen de esa bueno lo importante ahora es imponer la ley marcial puedo ya sacar a las divisiones de ahí es que no estoy seguro puedo hacer esto que les mete fascismo pero no recuerdo ahora mismo install fascist government ah mira sí se puede se puede hacer vale a ver no creo que les pueda imponer yo mucho fascismo pero bueno lo voy a intentar ya la leche sería el rap británico si consiguiese establecerlo estaría bastante bien estaría bastante bastante bien pero bueno lo bueno de esto es que luego para hacer la la federación imperial no me va a hacer falta ciertos ciertos enfoques se van a bypasear entonces va a ser mucho mejor y voy a poder hacerlo todo core así que aunque no sé si va a rentar tanto pero bueno que nunca viene mal vaya a ver si puedo poner aquí a la ambruca que lo del ejército británico la verdad es que tener un 15% más de movilidad favorece bastante desde luego a ver si puede a ver si se puede hacer aquí algunos apaños hombre también podría cambiarme y pasar a tener un teórico de la brisky también es cierto ¿qué hacemos? apoyamos a los sí vamos a apoyar aquí a los turcos total en una guerra civil los soviéticos tampoco podrán hacer mucho pero estaba pensando en eso a lo mejor pasar a alguna doctrina de guerra móvil tampoco es mala idea además podría hacer defensa desesperada anda está cambiado chicos estructura flexible ¿qué dices? ¿ya no tienes el 5% de población reclutable? no jodas ostras lo han nerfeado parece ser que sí aquí también ah no calla esto es de otra doctrina no está bien todo lo de asalto en masa que esto sí que sigue igual ¿en serio han dejado todas las doctrinas iguales excepto esa? ¿por qué? a ver esto de que tardes menos en preparar las invasiones navales está de puta madre eso también tengo que decirlo esto de central planning es muy bueno es muy bueno pero no sé si le sacaría tanta ventaja al resto porque esto por lo demás pues bueno tiene algunas ventajas pero jovan yo quería ser 5% de población reclutable ahora me han dejado un poco jodido con eso no sé hago el de asalto y ya está y que es un poco híbrido bueno no es mala vale ostia el mar negro sigue ahí ¿verdad? vale podemos apaciguar a los rusos o o apoyar a los turcos apoyamos a los turcos a ver que dice es el imperio ruso uy vaya vaya rabo se está sacando aquí vaya rabito ha hecho el imperio ruso escucha como el imperio ruso no diga que no igual comienza una guerra igual comenzamos una guerra y me toca empezar a hacer la invasión naval aunque también te digo en plena guerra civil no está en posición de a que me lo como a que me como el imperio ruso y lo meto en mi facción por cierto la he deshecho la he deshecho para unirme en breve al eje a ver que tal a ver si me acepta que ya veremos vamos a jugárnosla le voy a decir que no ostia pues si mira que dice ha empezado la guerra oh si ha empezado la guerra con quien estén estoy en guerra entonces con el imperio ruso ¿verdad? vale pues ostia esto ha cambiado un poco los planes supongo que puedo irme de Canadá sin que pase nada no dice aquí que te has que mantener no es como Bulgaria que tienes que mantener las divisiones entiendo que no pues nada voy a pedirle acceso militar lo primero a Turquía Turquía aceptame el acceso militar por favor y Rumanía también dadme acceso cabrones que si no no hago nada dadme acceso ahí está vale el pacto europeo ah mira la URSS está en el pacto ah es verdad me uno a la URSS en lugar de al eje me uno a la URSS a su facción ¿te imaginas? podría hacerlo eh podría unirme a la URSS me uno a la URSS a su facción y luego les he hecho que no lo sé estando Turquía Románica lo que pasa es que tendría que hacerme yo el líder de la facción tendría que quitarle el liderazgo que eso tampoco es tan fácil habría que habría que verlo sí pero bueno de todas formas gente creo que es un buen momento para dejar aquí el primer episodio de esta nueva temporada del hoy empezamos duro eh en guerra con la URSS ahí en el primer episodio joder yo que pensaba Rusia en Estados Unidos tengo que ir a por Rusia pero bueno a ver que tal nos sale entonces esta partida nos veremos pues en el próximo episodio adiós